Una aventura es más bonita, si no olvidamos el tiempo en el helado ¿Qué tal amigos? Soy Charlie Cardona, os invito a que sigan disfrutando América Salsa, 12 años de buena comunicación, de actualidad, de entretenimiento, del género que te gusta a ti y a mí, la salsa. América Salsa de MS, 12 años de historia, búscalo por internet, americasalsa.com Yo soy Charlie Cardona ¡Ahí!